Siento escalofríos por ti Hola hijo, ¿cómo estás? Mal Bueno, si es porque me fui de la casa No, no es por ti papá Es por mi mamá, ella también se fue de la casa Y Juan Antonio y yo estamos muy preocupados Siéntate Ya sé que hice mal al haberme ido así Pero entiéndeme, no soportaba un segundo más estar a su lado Pues no, ¿verdad? Y era más fácil dejarnos con el paquetito a nosotros Mira, de seguro fue para llamar la atención Por favor, no te preocupes Lo más probable es que regresen uno o dos días como si nada hubiera pasado Oye, ¿y si no? Entiéndelo Yo sí la considero como una madre Aparte que me preocupa mucho, salió muy alterada Bueno, y dime, ¿qué sugieres que haga? Pues hay que buscar a papá Por favor, lo que no sé es en dónde empezar Bueno, nunca vi la casa donde vivía con Sergio y Esteban Por favor, investiga papá Está bien Te prometo que voy a ir a rato No te preocupes, de verdad, todo va a estar muy bien Me encantaría ser igual de optimista que tú Gracias, Mari Gracias Me siento muy mal por haberle dicho la verdad a Jimena Pero creí que era lo correcto La actitud de Sandra no me parece la más correcta No, a mí tampoco, ¿eh? Bueno, pero ya Lo he hecho chustá y tal vez a lo mejor Para que terminara de decepcionarme de la gente No empieces Bueno, es que también me siento mal por lo que te hizo mi mamá Ya, olvídalo, no importa Igual no voy a seguir amargándome la vida por culpa de nadie Saben Mis papás se pelearon ayer Mi papá se fue a un hotel Mi mamá se fue de la casa Mi hermano y yo no sabemos dónde está Estamos Bastante preocupados Y si en nuestros sueños se me olvida la pasión Te pido Háblame de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!